Esta semana en la pregunta más preguntada, la pregunta ganadora, el Toyota Corolla de los años 2003 al 2008. Este vehículo que es muy resistente, quien anda buscando algo con durabilidad, lo puede tener. Ahora no tiene prácticamente nada de tecnología, luce un vehículo muy anticuado, si comparamos con otro de su misma edad. Y a pesar de que se le puede poner un ratito de pantalla, unos ratitos allí, no coge mucho piquete como quiere a veces la gente. Ahora, sabe mantener su precio, es un vehículo bien económico, piezas fáciles de conseguir y por eso el Toyota Corolla siempre será una buena opción. Amado por muchos, odiado por otros, pero así es el Corolla 2003 al 2008, la pregunta más preguntada de esta semana.